En este video te voy a estar mostrando la nueva actualización de Toca Boca que es de Halloween Bueno pues vamos a ver el trailer que podemos ver que son muchas decoraciones de Halloween La verdad me gusta mucho eso porque también voy a estar creando varias historias de Halloween Que luego creo que en la próxima semana se las voy a subir pero la verdad me gusta mucho esta decoración Y aquí podemos ver una mini historia de Halloween que la verdad me gusta mucho Y podemos ver que hicieron una pequeña historia de terror que aquí la podemos estar viendo Y es como para Halloween pero los voy a dejar que la vean Wow la verdad que me va a servir muchísimo estas decoraciones para la próxima historia de terror Y pues no sé ustedes comenten en la parte de los comentarios del 1 al 10 cuánto les gusta esta actualización Yo le voy a dar un 8 porque pensé que iba a venir más cosas pero está muy bonito Comenten en la parte de los comentarios si quieren también una casa o más bien un makeover de terror De una casa de terror pongan ahí en los comentarios Espero que te haya gustado este video Si te gustó no olvides dejar tu like y suscríbete Y pues no olvides comentar del 1 al 10 cuánto te gustó Y pues hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!